Bien, cuando son exactamente las 5.4 minutos empezamos este programa de análisis internacional y bueno, generalmente lo hacemos los miércoles, no, pero nos trasladamos hoy jueves para analizar todo lo que viene con estas elecciones en Estados Unidos, las elecciones presidenciales para ello. Entonces estamos con el editor de Mundo, don Alejandro Tapia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Todo bien? Y con Constanza Cruz, también periodista de la misma sección de Mundo. Empecemos rápidamente porque la verdad que son bastantes los temas que hay respecto al mismo tópico y primero, ¿cómo ha impactado a Hillary Clinton? Bueno, primero, el inicio está de la investigación que indicó la FBI respecto a los correos y ¿qué es lo que se espera para más adelante? Alejandro. Bueno, cualquier sorpresa de octubre, como suele decirse en Estados Unidos, que ocurra en la recta final de la campaña suele impactar de manera profunda, sobre todo en una campaña, en una contienda tan disputada como ha sido la de Hillary Clinton contra Donald Trump. Esto ha golpeado particularmente a la candidata demócrata porque va en la misma línea del discurso que tiene Trump en cuanto a que Hillary, según Trump, es una política deshonesta y lo que hace, digamos, esta investigación, la reapertura de la investigación del FBI sobre los correos privados que usó Hillary en el tiempo cuando ella era secretaria de Estado, que ella en el fondo usó su correo privado para asuntos, digamos, de políticas de Estado públicas, impactan de manera directa, digamos, en su apoyo precisamente porque Hillary y Clinton despiertan muchos resquemores, muchas dudas, mucha distancia de parte importante del electorado estadounidense. Por eso, digamos, pasó lo que pasó esta semana en que Trump ha tenido una suerte de repunte en los sondeos. Sí, de hecho, una encuesta de, te cito aquí rápidamente, de ABC and The Washington Post, dice que a pesar de que va liderando por poco, de hecho, Hillary Clinton y con Donald Trump, Donald Trump es visto como la persona más honesta de entre todos los restos candidatos, eso es bastante fuerte, de hecho. El gran problema de Hillary Clinton es que ella es vista como una política no muy honesta y eso la hace tener una gran distancia entre el electorado, particularmente los millennials, los más jóvenes. Las encuestas que mencionas tú, bueno, hay encuestas todos los días en Estados Unidos a nivel nacional que, digamos, hay que estar atentos a esa encuesta porque marcan una tendencia a nivel nacional. En esa encuesta del Washington Post de hace algunos días, Trump estaba un punto arriba. Hoy, justamente, con Constanza estábamos revisando ahora otra encuesta del Washington Post que está a Hillary dos puntos arriba. Hay una encuesta hoy día del New York Times en que Hillary está tres puntos arriba. Se va a ir moviendo así de aquí hasta el martes. Puede estar arriba Trump o arriba Hillary, va a estar muy disputado el asunto según las encuestas, pero ya hemos visto lo que ha pasado con otros sondeos en otros países. El caso colombiano, el caso del Brexit en Reino Unido, o sea, las encuestas pueden equivocarse y especialmente por la figura de Trump, porque es políticamente incorrecto para algunos decir que van a votar por Trump. Entonces, podría haber bastante voto oculto para el candidato republicano. Y lo que hay que fijarse también son, particularmente, las encuestas en los estados claves, que eso podemos hablar, digamos, en el resto del programa. Hay que estar muy atentos a lo que pasa, por ejemplo, en estados como Ohio y Florida. Y eso va a ser, digamos, la clave que va a marcar la elección del martes. Bueno, recordar que estamos en esta transmisión a través de Facebook Live y también a través de la tercera.com. Ahí pueden enviarnos nuestros comentarios y le podemos comentar aquí a los especialistas en el tema. Si me podrías comentar un poco si la FBI constantemente realiza o durante el periodo de elecciones realiza este tipo de investigaciones. ¿Cómo es? Porque igual podría verse aquí, de hecho, acusaron a la FBI de hacer cierto tipo de intervencionismo por la investigación. ¿Es así? ¿Es natural que se dé este tipo de investigaciones? Bueno, el mismo presidente Barack Obama criticó muy fuertemente ayer al FBI diciendo que, en el fondo, estaba introduciéndose en una campaña y esto claramente afecta el curso y lo que pueda pasar el martes. El FBI no tiende a hacer esto. De hecho, hay revelaciones de que se sabía desde antes todo este tema y que justo ahora lo revelaron. Lo que impacta fuertemente a Hillary Clinton, que bien decía Alejandro, hace dos semanas atrás estaba 12 puntos arriba a nivel nacional luego que se supieran los escándalos sexuales de Donald Trump por las mujeres. Y ahora vemos que está dos puntos, si es que arriba, que están prácticamente empatados. Entonces, hay que esperar qué va a pasar el martes. Sí, de hecho, en Real Clear Politics, imagino que lo han visto, ¿no? Hace una semana tenía cinco puntos de diferencia, Trump abajo, pero hoy es 1.7. O sea, varía mucho después de esta relación de investigación. Qué bueno que mencionas ese sitio, Eduardo, que se llama Real Clear Politics, que es una página web, que es una suerte de juguera electoral. Es decir, Real Clear Politics lo que hace es hacer una suerte de promedio de todas las encuestas que van saliendo a nivel nacional y también Estado por Estado. Y ellos también hacen su propio promedio. Ellos van cambiando, digamos, casi que minuto a minuto cómo se va moviendo el mapa electoral en Estados Unidos. Y lo interesante es que, como en Estados Unidos la votación es indirecta, tienen ellos un sistema indirecto en que un colegio electoral compuesto por 538, digamos, votos electorales son los que deciden finalmente quién gana la presidencia. Es decir, para acceder a la Casa Blanca, de esos 538 votos electorales se necesitan 270. Hasta el momento, ese conteo de votos electorales Hillary tiene aproximadamente 226. Trump, 180. Hay aproximadamente 130 y algo en juego, lo que es bastante, digamos. A esta altura sorprende que Hillary no tenga una distancia considerable para asegurar la elección. Es decir, es una elección completamente abierta. ¿Anteriormente era mucho más ampliada? En el caso, digamos, de la última elección de Obama contra Romney, el candidato republicano del 2012, a esta altura, digamos, se sabía que Obama iba a ganar por una distancia considerable y así fue. La elección del 2008, en la que por primera vez, digamos, gana Obama, fue un poco más estrecha. Pero, digamos, a muchos analistas y expertos electorales les sorprende que Hillary no haya sido capaz de sacarle una ventaja considerable a Trump en vista que quedan muy pocos días para la elección del martes. Hay que estar chequeando, digamos, esa página que es muy buena para saber cómo están, digamos, tanto a nivel nacional, en encuestas, en votos electorales y también cómo van estado por estado. Sí, bueno, recordamos a la gente que nos puede enviar sus comentarios a través de Facebook Live. De hecho, ya hay algunos ahí y Ramón Vázquez, por ejemplo, envía ahí algunos saludos. Agradece este comentario. Si me podrías comentar un poco qué debemos esperar ya en los próximos días, porque ya el martes, el día D, ¿qué es lo que se viene ahora? Bueno, los dos candidatos están poniendo todas sus fichas a estos estados claves de los que hablaba Alejandro y de los que todos los ojos están puestos. Bueno, Florida es crucial para Donald Trump. Donald Trump tiene que ganar Florida si es que quiere llegar a la Casa Blanca. Ohio es una suerte de termómetro nacional. Desde 1960, a excepción de 1960, todos los candidatos que han llegado a la Casa Blanca han ganado Ohio. Al igual que pasa con otros estados claves, está Carolina al Norte, está Nevada, tenemos Pensilvania también, que son estados que han marcado la tendencia y que son estos swing states que elección a elección van inclinándose por los republicanos o por los demócratas. Esos son los estados donde los candidatos se han enfocado estas últimas semanas y en estos últimos días. Y además Hillary Clinton está tratando de tomar más terreno aún. Está involucrándose en estados que son tradicionalmente republicanos, como es Arizona, como es Utah y como es Texas. Texas es difícil que lo gane, pero de todas maneras ha puesto harta ficha y ahí, al igual que Arizona, que en el fondo ella ha apostado todo. Una de sus grandes aliadas ha sido Michelle Obama, la mujer de Barack Obama, que ha hecho campaña por ella ahí. Entonces ahí también hay que tener ojo. Pero los candidatos estos días están enfocándose en eso. ¿Podríamos explicar un poco cómo es esta elección? Porque no es, uno no vota exactamente por Barack Obama, sino que vota por un delegado, o sea, perdón, por Trump o por Hillary Clinton. Uno vota por un delegado. ¿Cómo es eso? ¿Podrían explicar en breve cómo es la elección en Estados Unidos? Básicamente los electores tienen que estar registrados y votan por los distintos candidatos a la presidencia, que en este caso los principales son Hillary Clinton por el Partido Demócrata y Donald Trump por el Partido Republicano. Hay otros candidatos que participan en 50 estados, como el caso del candidato del Partido Libertario, y también hay una candidata por el Partido Verde, pero que no va en todos los estados. Se marca, digamos, la opción de preferencia de esos candidatos, y después lo que se hace es que quien gane en un estado, por ejemplo, como California, el que gana en California se lleva 55 votos electorales. Es que cada estado tiene asignado un número de votos electorales de acuerdo a la demografía. Entonces hay estados que reparten muchos votos electorales, como el caso de California, que en la última década vota siempre demócrata, o estados que apenas reparten tres votos electorales. Entonces, cada estado, el ganador se lleva todo, con excepción de dos estados más pequeños, en Nebraska y Maine, en que el ganador está dividido por distrito. El que gana en cada distrito se lleva el determinado número de votos electorales que reparten esos estados. En el caso de Nebraska reparte cinco, Maine reparte cuatro. Como es una elección indirecta, los que van sumando más votos electorales, hasta llegar a 270, ganan la Casa Blanca. El que llega a 270, que es el número mágico, como se denomina esto en Estados Unidos, gana la presidencia. Hay estados que se sabe que va a ganar Hillary Clinton, como California, y hay estados que se sabe que va a ganar Donald Trump, como decía Constanza, que en el caso de Texas, también uno de los estados que reparte mayor número de votos electorales. Eso es más o menos, digamos, como se elige al presidente. Por eso hay que estar muy atento a los estados donde no está claro si va a ganar Clinton o si va a ganar Trump, como el caso de Nevada, Colorado, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte y Florida. Esos son los estados que hay que estar muy atentos, digamos, en la noche de las elecciones, de cómo van tornándose, si azul en el caso demócrata o rojo en el caso de los republicanos, porque son esos estados clave, estados swing, estados bisagra, los que van a definir la elección. Algo interesante además es que tengo entendido que, bueno, a los delegados se les informa o se vota el día martes, luego al día posterior esos delegados tienen que informar a los partidos y ahí finalmente se, como que se oficializa, ¿no? Se formaliza, tengo entendido. Claro, pero esa es como la burocracia electoral. Pero finalmente, en la noche se sabe, digamos, por ejemplo, si Hillary gana Florida o si Trump gana Florida, los delegados asignados a ese estado están obligados a votar por el candidato que sacó mayor número de votos en ese estado. Después hacen toda su burocracia electoral, pero esa misma noche, digamos, si es que, digamos, el asunto no está tan reñido como pronostica la encuesta, deberíamos conocer quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos y por ende el hombre o la mujer, en este caso, más poderosa del mundo. Bueno, está Cate Frick a través de Facebook, dice, se viene reñida la elección, finalmente ninguna es una verdadera buena opción para asumir la presidencia de Estados Unidos, dice Cate Frick a través de Facebook. Alejandro, quería preguntarte respecto a si, ¿qué tan cierto es el peso del voto latino? ¿Es real eso o es algo que en realidad no se podría medir? Mira, de buenas a primeras, yo personalmente lo consideraría como un mito, sin ningún peso importante, digamos, en las últimas elecciones. Sin embargo, sí tiene un peso considerable en una elección tan reñida como se prevé que sea esta, o como lo fue en la elección del año 2000 entre Butch y Al Gore, que se definió en Florida, que tiene un porcentaje importante de voto latino. Pero para que se hagan una idea, digamos, de cuál es el peso real del voto latino, en un estado como Florida, que se persigue, donde viven muchos cubanos americanos, muchos puertorriqueños, muchos dominicanos, los hispanos, los electores hispanos, el voto latino representa apenas el 14,9%. Es decir, no es mayoritario ni mucho menos. Pero en una elección, digamos, que puede ir voto a voto en Florida, puede ser determinante. Constanza, si me podrías comentar un poco, hay algo que no se ha hablado mucho, y es qué pasa después de la elección con el presidente que está actualmente, que es Barack Obama. ¿Qué va a pasar con él? ¿Cuándo termina finalmente su periodo? Si nos podrías comentar un poco de eso. Bueno, Barack Obama ya está planeando dejar la Casa Blanca, está haciendo campaña por Hillary Clinton, y ya hace rato, yo creo que durante todo este año, está pensando en su legado, en cuáles van a ser los puntos fuertes de estos años que ha estado la Casa Blanca, estos ocho años. Uno de sus grandes puntos y de lo que más le gusta remarcar es el Obamacare, algo que a los republicanos no les gusta tampoco, que es el sistema de salud. Y en enero, Barack Obama debería dejar la Casa Blanca y dejársela ya a su sucesor, quien sea Hillary Clinton o Donald Trump. Durante estos días, Obama ha hecho mucha, mucha campaña por Hillary Clinton, y en realidad en eso se estaba enfocando, y como te comentaba, en su legado también. Pero posteriormente, ¿podríamos verlo, no sé, a través de otros cargos? A Barack, incluso su esposa, que también ha tomado una fuerza importante en apoyo a Hillary Clinton. Sí, Barack Obama ha dicho que no va a estar metido en políticas por el momento, al igual que Michelle Obama, que ha dicho que no se va a presentar a la presidencia, porque como tiene una gran popularidad, incluso más que su marido, mucha gente la ve como una próxima candidata. Ella ha dicho que no se va a presentar, eso hasta el momento, pero las cosas claramente pueden cambiar. En Estados Unidos existe una política, una política no escrita, de que el presidente saliente de la Casa Blanca no suele emitir, digamos, opiniones sobre su sucesor. En ese sentido, por ejemplo, George Bush no ha emitido grandes juicios, digamos, sobre la gestión de Barack Obama, como tampoco lo hizo en su momento el presidente Bill Clinton sobre la gestión de George Bush. Obama va a dejar la Casa Blanca con una popularidad importante, pero también con grandes desafíos para quien lo suceda en el poder. En el caso, por ejemplo, de la política exterior, hay un conflicto no resuelto en Irak, donde, bueno, en estos momentos se está llevando a cabo, digamos, la toma de Mosul, que es el bastión más importante del Estado Islámico. En Afganistán también hay todavía tropas de Estados Unidos y hay una serie, digamos, de temas que Obama no pudo resolver, como el prometido cierre de la cárcel de Guantánamo en Cuba. Pero eso también por el Congreso, ¿no? El Congreso también tenía un voto importante en eso. Exactamente. Y, bueno, no olvidemos que también en estas elecciones se renueva el Congreso, aparte del Congreso. También va a ser clave, digamos, para ver quién va a tener mayoría en el Congreso en los próximos años. ¿Qué dicen ahí? ¿Quién sea quien sea? Va a depender de cuánto arrastre, digamos, en el caso de los republicanos, que son los que tienen mayoría ahora. La candidatura de Trump ha dañado bastante, digamos, al votante republicano. Ellos están en una suerte de guerra civil, pese a que Trump tiene importantes posibilidades, importantes chances de ganar el martes. Y también, por eso mismo, los líderes republicanos se han enfocado, básicamente, en apoyar a sus candidatos al Congreso en vez de a Trump directamente. Finalmente, ya un poco para concluir, ¿cuáles son sus apuestas a lo que va a pasar el martes? Puedes. Bueno, habíamos hablado de eso hace un rato. La apuesta es que está muy reñida la elección, que desde un principio pensamos quizás que Hillary Clinton iba a arrasar esta elección y que iba a dejar atrás por muchos puntos a Donald Trump. Mi apuesta es todavía que Hillary Clinton va a ganar. Hay sectores que no le gusta a Trump, grandes sectores, los mismos republicanos. Incluso la economía que reacciona con esta encuesta. Con la bolsa, claro. Porque recordemos que Trump dice que va a renegociar ciertos tratados. Exacto. Incluso con la OTAN dice que puede llegar a cambiar algún aspecto. Claro, en todo sentido afecta, no solo en política exterior, en economía, en el tema de la inmigración. Trump es muy, ha sido muy criticado por esos temas. Entonces, mi pronóstico es que quizás esté más reñida la elección, sobre todo con lo que hablaba Alejandro del voto oculto, de la gente que no quiere decir, sobre todo hispanos, que no quieren decir que van a votar por Donald Trump porque se ve mal. Pero al menos espero que gane Hillary Clinton. Y antes de, ¿a qué puede apostar Hillary Clinton para lo que queda? Durante estos últimos días? Bueno, está apostando principalmente a marcar la diferencia con Trump en el tema de las mujeres. Sigue con el discurso de mostrar cómo es Donald Trump en la administración, qué es un peligro que llegue a la Casa Blanca y se ha mantenido en esa línea. Yo esperaría que se mantenga también durante estos últimos días en eso. Alejandro. Sí, mira, es una elección bastante difícil de predecir. Este año ha sido de muchas sorpresas a nivel global. Hemos tenido sorpresas electorales en todas partes del mundo partiendo por lo del Brexit. Después tuvimos el plebiscito en que ganó el no en Colombia. Tuvimos el triunfo de Pedro Pablo Kuczynski en Perú. Tuvimos también en febrero el rechazo a esta reforma electoral de Evo Morales que quería reelegirse nuevamente. Hemos tenido un año lleno de sorpresas y en Estados Unidos podría seguir la sorpresa. En el papel debería ganar Hillary Clinton que ha sido la clara favorita durante parte importante de la campaña desde el inicio de la campaña más bien. Pero no se puede descartar un triunfo de Donald Trump en ningún caso principalmente por la particularidad de cómo se elige el presidente de Estados Unidos a este sistema indirecto en que finalmente son un puñado de estados clave los que van a elegir al próximo presidente de Estados Unidos y en esos estados claves como por ejemplo Ohio y Florida en este minuto Donald Trump es el que está arriba de las encuestas. Ahora, a estados que son básicamente republicanos ¿podríamos ver que se vuelvan demócratas? ¿Podría ocurrir eso? Podría ser como decía Constanza hace un rato podría ser que Arizona por ejemplo se devuelta y vote por Hillary Clinton también es muy interesante el caso de Carolina del Norte donde hay una mayoría importante de población afroamericana que en este momento están empatados en intención de voto 46% de intención de voto para cada uno donde este año ha habido mucha tensión racial y donde en el año 2012 Carolina del Norte votó por Romney el candidato republicano pero en el 2008 votó por Obama es decir es un estado digamos que no se puede predecir cómo va a votar y es uno de los estados digamos que hay que fijarse ese día en quién va a ganar ahí. ¿Podría influir el llamado de líderes republicanos que básicamente rechazan a Trump a pesar de haber sido ungido por el mismo partido? Podría influir pero hasta cierto punto porque el votante de Trump básicamente no responde a los llamados de los líderes del establishment republicano como se le dice en Estados Unidos el voto por Trump es más transversal en el sentido que también es un voto de rechazo al sistema Trump increíblemente siendo digamos un empresario que forma parte del sistema digamos económico de Estados Unidos es visto como una suerte de outsider como un candidato digamos que está fuera del sistema siendo que está adentro entonces finalmente los llamados que puedan hacer los líderes republicanos creo que no influyen mayormente digamos en la decisión que van a tomar el martes en las urnas en Estados Unidos Entonces la elección es este martes cuando ya vamos a empezar a hacer un poco de horas o sea de datos ya duros cuando empieza el conteo ¿cómo es? Bueno sí la elección es el martes y el martes en la noche después de las de las nueve digamos de la noche ya vamos a conocer los resultados en los primeros estados como decía al comienzo del programa hay estados que se sabe que va a ganar Hillary hay estados que se sabe que va a ganar Trump por lo que hay que poner atención en los estados donde que van a definir la elección en los estados clave los estados swing los estados bisagra ¿por ser electrónica más rápido? ¿cómo es ese proceso? cada estado incluso cada condado puede tener un sistema de votación distinto puede ser electrónico puede ser con papeleta puede ser una papeleta que se dobla así o que se dobla así digamos un sistema que tiene muchos sistemas de votación los resultados digamos van a estar el martes en la noche también hay que estar muy atento a las encuestas principalmente CNN siempre CNN y Associated Press AP son los que van tirando digamos encuestas de intención de voto en esos estados ¿a boca de urna? exactamente exit poll y cuando está muy disputado simplemente dicen que está muy disputado y no se atreven digamos no tiran la tendencia eso es un escenario digamos de pesadilla tanto para los electores como para los periódicos también para los analistas porque hubo una elección que se puede ir alargando digamos hasta altas horas de la madrugada esperemos que no sea así y que ya tipo medianoche digamos se sepa quién va a ser el sucesor de Barack Obama y también no hay que olvidar que hay varios estados que ya empezaron a votar que se llama la votación anticipada que en diferentes estados no todos los estados están permitidos dan permiso a los votantes para que emitan su voto antes de tiempo porque es un martes la elección un día que mucha gente trabaja y ellos se pueden excusar y votar anticipadamente entonces también hay que tener claro que ya hay algunos que ya empezaron a votar Alejandro Tape editor de Mundo Constanza Cruz también periodista de la sección le agradecemos las opiniones y también los comentarios porque se viene una cobertura gigante en latercera.com ustedes van a estar trabajando ahí en ello a full así que nada le agradecemos por haber estado acá y también recuerden que vamos a estar entonces con esa cobertura en latercera.com y también obviamente en el diario Papel con las elecciones en Estados Unidos le agradecemos a la gente que nos siguió en redes sociales y bueno nos estamos viendo el miércoles de la próxima semana muchas gracias ¡Gracias!